No, pues sigue incontrolable la violencia de los sicarios. No se le ha encontrado la fórmula por parte de las fuerzas del orden para controlar esto, para terminar con las ejecuciones. Por otro lado, pues es muy claro que el operativo conjunto no está funcionando, no es conjunto, yo le llamo operativo disyunto. El ejército por un lado, las fuerzas estatales por otro lado. Entonces, es urgente un replanteamiento de todo esto, porque sigue cayendo gente inocente. Esto es lo que nos enteramos aquí. Viene gente de la alta bavícora la semana pasada y me dicen, pues entre el ejército y los sicarios, no, no, no acabamos. El ejército secuestró a dos jóvenes el día 4 de mayo, los sentó hasta el día 9. Menos mal que los sentó a tiempo para que le dieran serenato a su mamá. Los sentó el día 9 en la noche, pero después de golpearlos, torturarlos, sin orden de aprehensión, nada por el estilo. ¿Hay denuncia entre los derechos humanos? ¿Mande? ¿Hay denuncia entre los derechos humanos? Sí, ya hay denuncia incluso ante la Comisión Nacional, pero todo viene a caer en lo mismo. O sea, vimos la posibilidad de denunciarlo ante la Procuraduría General de la República. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ahí se presenta una denuncia, el Ministerio Público la lleva ante el Ministerio Público Militar. Y ahí, ahí es donde las cosas, es un gran agujero negro, el Ministerio Público Militar. No se sabe qué pasa con las cosas ahí. Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado la masacre de inocentes. Es totalmente repudiable, condenable lo que ha sucedido. Y no vemos cómo se puede evitar, tanto en Ciudad Juárez como aquí, a pesar de la presencia de ejércitos y policías en las calles, siguen las ejecuciones. Hoy resultaba en ese sentido, perdón, que...